Música En este video te voy a enseñar a como pasar coches a tus amigos sin tener que utilizar el ático del casino ni ninguna actividad Que tal chavales, bienvenidos a un nuevo video en donde como acabáis de ver en el titulo de la miniatura Os vengo a enseñar a como pasar coches, vale, a vuestros cochazos a vuestros amigos, vale Este truco lo bueno que tiene, que no necesitamos marcar ninguna actividad, vale También necesito grabar este truco porque hay algunos que no le van al social club Y otros que no se pueden permitir el ático, vale, y eso Y este truco es totalmente sin el ático del casino, vale No necesitamos marcar ninguna actividad y eso, vale Y con muy pocos requisitos, así que dicho esto chavales, vamos con el video Así que lo he dicho chavales, nada, solo necesitaríamos unas instalaciones, vale Que yo creo que hasta la altura de la GTA, todo el mundo las tiene, vale Y también necesitaríamos un autobús, vale, autobús de festival Que nos lo haya pasado un amigo, vale, así que lo tengamos modeado Si por lo que sea no lo tenéis, os voy a dar fecha super, pero que super pronto, vale De un directo que va a hacer, que va a haber, vale, de regalando coches y eso, vale Así que si lo queréis, pues os páis por ahí y me lo piden, vale Y si queréis por más coches, pues más coches que os paso Ahí ya lo que vosotros queráis Si lo he dicho, me voy a venir aquí a las oficinas, vale, también las necesitaríamos, vale Y eso, y el autobús, entonces, bueno, vamos a pedir por aquí el autobús, vale Y lo he dicho chavales, es un truco facilísimo, o sea, de verdad Vais a sorprenderos de lo fácil que es No tenemos que hacer gran cosa, vale, así que está muy pero que muy bien este truco, vale Así que lo he dicho, vamos a irnos por aquí con el autobús de festival, vale Eso sí, tiene que estar modeado, o sea, no lo podemos pillar ahí del sur de San André, así ya está, vale Eso es lo malo Así lo he dicho chavales, vamos, vamos a las oficinas Chavales, también os recuerdo que estamos en directo, vale, los lunes, miércoles, viernes y domingo en Twitch, vale La plataforma ahora, y está súper bien, chavales, estamos ahí roleando un nuevo server, vale Con, nos vamos a meter una mafia 100% Y está muy pero que muy bien Así lo he dicho chavales, vamos con el truco, vale Nos tenemos que venir por aquí, vale, evidentemente tenemos que tener los garajes de las oficinas Nos vamos a chocar contra la puerta y nos va a dar opción, vale Aquí nos metemos al garaje que nosotros perfilamos, vale Elegible, vale, si puede ser que no esté lleno Y aquí vamos a darle option una vez que nos meta y nos unimos a Anahuac, vale En mi caso que es Play 4, Anahuac 2, Play 4 y Anahuac 1 para Play 5, vale También tenéis uno para Xbox Así lo he dicho, una vez que estemos ahí dentro nos unimos a Anahuac, bajamos y ya estaríamos totalmente huevos Bueno, chavales, sí, así sería el bugueo, súper pero que súper fácil Así lo he dicho chavales, aquí lo que voy a hacer, vale, va a ser irme pillar una opresora, vale La podéis pillar tranquilos que no vais a desbuguear Y el autobús automáticamente va a desaparecer, vale Tampoco os preocupéis que no pasa nada Y ahora chavales nos vamos a ir a nuestras instalaciones, vale Ya os he dicho que tenemos que tener unas Así que las que tengáis pues ir para allá, vale, y ya está Y decirle a vuestro amigo que, vale, el que os va a pasar el coche Que también vaya yendo para allá, vale, así que yo ya estaría por aquí Y aquí tenemos que tener las instalaciones llenas, vale Nos ponemos panel táctil, nos situamos sobre donde estaría el puntito, vale Y una vez que estemos situados en el puntito, círculo, vale Y nos va a entrar a las instalaciones, ¿va a chavales? Entonces nos va a entrar esta alerta Y nuestro amigo lo que tiene que hacer es darnos la vuelta, vale Nuestro amigo nos tiene que volcar con un easy que nosotros le vamos a pedir, vale Tenemos que tener también un easy que nosotros le vamos a pedir Una vez que esté montado en la vuelta, le vamos a decir a nuestro amigo, vale Que se baje del easy y que nos apunte con un arma en la cabeza Y aquí lo que vamos a hacer va a ser decirle 3, 2, 1, vale Nosotros vamos a aceptar la alerta Y cuando nosotros aceptemos la alerta, él nos va a matar, vale Así que aquí le digo que me mate ya, vale, ahí está Ahí lo tenemos, vale, porque ahí lo tenemos, vale Yo acepto la alerta y yo le digo, mátame ya, vale Y él me mata una vez que yo acepte la alerta Así que eso chavales, vamos a reaparecer, vale Y ya estaría el truco, literalmente Ahora él va a pedirle el coche que nos quiera pasar, vale, da igual cual sea Y eso chavales, ya estaría O sea, literalmente buguearte con un autobús Que te vuelve con un coche y que te mate, vale, ya estaría De atrás chavales, es que muy fácil Ahí pasa con el suelo, o sea, de verdad, me asusté, vale Y eso chavales, no sé por qué pasó eso Así lo dicho chavales, a él pide ahora el coche, vale Le llegó ahí a tomar por culo, la verdad Le salió bastante lejos, así que bueno Ahora ya está chavales, ya cogeríamos su coche, vale Decirle que tenga el acceso para todos Y fuera, vale, y lo que sí vamos a perder va a ser el coche Que tengamos dentro de las instalaciones, vale O sea, el coche cual vayamos a pasar, vale Vayamos a suplir por este coche, vale Este sí que le vamos a pasar Este sí que le vamos a perder, vale Yo tengo uno de la calle que me pilló antes y fuera Así lo dicho Entramos por aquí a las instalaciones, vale Y ya sería nuestro coche, o sea Literalmente vamos a Las instalaciones como si fuese un coche normal Y ya nos va a dejar, vale, nos va a dejar meterlo como si fuese un coche nuestro Así lo dicho, aceptamos la alerta evidentemente De que tenemos las instalaciones llenas Vale, y ahora vamos a A elegir un coche, vale Y eso, vosotros os recomiendo que tengáis Pues en la calle como tengo yo O un LG de estos y ya está, vale Así que eso, yo aquí tengo el Injection este Si no me equivoco se llama así, ahí lo tenéis Y fuera, vale, le damos ahí Y el coche ya sería totalmente nuestro, vale Le voy a sacar a la calle para que veáis que Que no se pierde ni nada Y ya estaría Va, chavales, ya sería el coche totalmente nuestro Así lo dicho, chavales Truco de pasar coches amigos, vale Muy pero que muy bien Oye, la verdad Es que cuando me da pereza buguearme con la actividad y todo eso Pues prefiero hacer este, vale Así lo dicho, chavales Espero ser encantado ahí el videazo Dejarse un pedazo de like Muchísimas gracias por el apoyo, chavales Lo digo en cada vídeo Y no me canso de decirlo Así que lo dicho, chavales Espero ser encantado Dejarse un pedazo de like Que no os cuesta nada, vale Suscribiros No os cuesta ni Me ayudáis muchísimo Hace la campanita para no perder Más trucazo como este Y hasta atrás, chavales Adiós No os cuesta nada, vale 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 ¡Gracias!